Inventario 16B61061 corresponde a un Volkswagen Pointer modelo 2002, color vino, presenta daños en la parte trasera. Alcanzamos a ver los daños, en un momento pasamos a detalle. Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fascia delantera, se encuentra rota del lado izquierdo, alcanzamos a ver el daño, no cuenta con la rejilla central ni con su rejilla lateral izquierda. Su parrilla aparentemente en buenas condiciones, cuenta con su emblema, lo alcanzamos a ver roto, cuenta con su faro derecho, lo alcanzamos a ver también roto de la parte interna. Su faro izquierdo, aparentemente en buenas condiciones, alcanzamos a ver el cofre, presenta pequeñas agolladuras, alcanzamos a ver las condiciones de la pintura, son malas, se le está quemando la pintura. Pasamos a la parte del motor, aparentemente el motor completo, alcanzamos a ver su batería, cuenta con su tapa embellecedora, alcanzamos a ver que no cuenta con la cubierta de la banda de distribución. El vehículo cuenta con nivel correcto de aceite, el aceite se ve limpio en buenas condiciones, cuenta con sus depósitos del lado izquierdo. Pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines placasero, su rin delantero izquierdo lo alcanzamos a ver ligeramente doblado, la llenta da un 40% de vida. La salpicadera izquierda presenta varios rayones. Puerta delantera izquierda presenta varios rayones también, alcanzamos a ver dañada de la parte inferior, se encuentra dañada su puerta, abollada de la parte superior. Su espejo lateral izquierdo se encuentra roto, lo alcanzamos a ver reparado con cinta. La carcasa se encuentra rayada. Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color gris, se encuentran sucias y desgastadas. Alcanzamos a ver que su asiento delantero izquierdo se encuentra roto, ya se encuentra reparado, cuenta con su volante original, desgastado. El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo no original, sin carátula. Alcanzamos a ver las dos viseras. El toldo interior se encuentra sucio. Su cartón interior de la puerta delantera izquierda se encuentra sucio. Alcanzamos a ver que no cuenta con una tapa de la bocina de audio. La puerta trasera izquierda se encuentra dañada. La alcanzamos a ver descuadrada de la parte superior. El faldón se encuentra totalmente abollado, totalmente dañado por el siniestro. Su llanta trasera izquierda un 30% de vida. Pasamos a la parte trasera, alcanzamos a ver la calavera izquierda rota. Su medallón se encuentra estrellado. La puerta totalmente abollada. Alcanzamos a ver su refuerzo de la fascia trasera dañado, totalmente doblado. El piso cajuela se alcanza a ver dañado. En el interior de la cajuela se alcanza a ver cliente de refacción dañada por el siniestro. Cuenta con agua en el interior. No se alcanza a ver los demás accesorios. Alcanzamos a ver el piso y el bastidor totalmente doblados. La calavera derecha se encuentra rota. Pasamos al costado derecho. Alcanzamos a ver el faldón del lado derecho también se encuentra totalmente dañado. Totalmente abollado. Su puerta trasera presenta abolladuras. Alcanzamos a ver la escuadrada de la parte superior. La abolladura de la parte central. El interior de la parte trasera. Alcanzamos a ver el cartón sombrero. Se encuentra suelto y roto. Parte de la fascia trasera en el interior. La alcanzamos a ver dañada del lado izquierdo. Se encuentra rota su fascia. Puerta delantera derecha presenta ligeros rayones. Pequeñas abolladuras. Su espejo lateral derecho aparentemente completo. Alcanzamos a ver ligeros rayones en la carcasa. La salpicadera delantera derecha presenta varias abolladuras. Las abolladuras son profundas. Su rin delantero derecho doblado. La llanta se encuentra baja. No se le alcanza a ver el daño. El parabrisas en buenas condiciones. Se le alcanza a ver su toldo. La pintura en malas condiciones. Pequeñas abolladuras en el toldo. La pintura en malas condiciones. Gracias.